Hola chicos y chicas lectoras y lectores de la zona oeste del Gran Buenos Aires, de Castelar, Morón y demás. Les cuento, mi nombre es Mario Méndez, soy escritor, entre otras obras escribí mi amigo Manuel, y sé que ustedes son lectores y leyeron esta novela en los colegios Emmaus y el Colegio Inmaculada de Castelar. Entonces, mi amiga Silvia Levy, que es promotora de la editorial Lo que Leo, hizo el recorrido por estos colegios y me pidió que les mandara un saludo, que les dijera esto que les voy a decir, que estoy muy contento de que a pesar de los cuidados en los que tenemos que estar ahora y estar en casa, seguimos leyendo, seguimos encontrándonos a través de los libros de esta manera virtual. Les dejo un abrazo grande y sigan leyendo. Muchas gracias.